Yo le solicito al Fiscal General de la Nación que libere a nuestra juventud. ¡Liberen a los jóvenes! ¡Liberen a los jóvenes! Que ellos, estos integrantes de la primera línea, no están detenidos ilegalmente. Ellos fueron sometidos a un proceso judicial en el marco de la ley y en ese proceso fueron cobijados con una medida de aseguramiento. Y que si ocurrió de esa manera es porque los jueces de control de garantías entendieron que estaban los requisitos mínimos ilegales para imponer estas medidas de aseguramiento. Es decir, y aclara el magistrado que no se le puede llamar detenidos ilegalmente. Quienes han sido privados de la libertad están allí por una orden de autoridad competente emitida de conformidad con los procedimientos establecidos en la Constitución y la ley. Luego, no hay ninguna detención ilegal. Ahora bien, quien considere que está detenido ilegalmente, pues hay unas acciones que las conocen nuestros propios jueces. Nosotros como jueces conocemos las acciones de habeas corpus para quien considere que está detenido ilegalmente. Aclaró el magistrado que estarán muy atentos a las reuniones, a las convocatorias que haga el gobierno nacional para entender cuál va a ser la dinámica ahora que piensan sacar este decreto o promulgar alguna ley que beneficie a estos integrantes de la primera línea. Porque insisten desde el tribunal, desde los jueces, que ellos hacen parte, que estos integrantes de la primera línea que fueron detenidos, hacen parte de un proceso judicial que se surtió de manera legal. Los jueces no están deteniendo ni reteniendo ilegalmente, es lo que dice el presidente del tribunal. Avalo y ratifico la legitimidad de las decisiones de nuestros jueces a través de las cuales se privaron de la libertad a personas que atentaron contra la vida, contra la integridad y contra los bienes de las personas. Entonces, en esto me parece que no hay ninguna discusión, no hay detenciones ilegales, no hay retenciones. Aquí lo que hay es personas privadas de la libertad por orden de autoridad legítima. El presidente del tribunal, en representación de los jueces, ya lo ha dicho con contundencia. No son detenidos ilegalmente estas personas privadas de la libertad por hechos relacionados con la protesta y particularmente los que serían integrantes de la llamada primera línea. No hay detenciones ilegales y ha sido empático el presidente del tribunal en señalarle esto al presidente de la república. No hay detenciones ilegales y ha sido empático el presidente del tribunal en señalarle esto al presidente del tribunal.